Vamos a hacer un estriadero de cocodrilo Están todos amontonados en esta pileta Según me tiran pollo, un poquito de pollo Y se las salen Ajá, ya estoy teniendo Es un fulero Este es un codrilo defectuoso Nació Sin la cola Es extraño Y acá tenemos algunos más pequeñitos Otra vez con este engendro Se salvo de no terminar de hecho cartera Acá tenemos cocodrilo como para despacharnos Algunos nadan Otros con el sol Estos son un poquito más grandecitos Las bestias, eh? Unas bestias, eh? Es impresionante, todos los cocodrilos están separados de acuerdo a la edad en diferentes corrales.